Pollo a la celeste, un poco más, un tono más oscuro estamos, pero... Contento, quiero agradecer, si me permiten, al doctor, al neurocirujano Edgardo Espanuolo y al anestesista Alberto Sánchez, que el martes operaron a mi sobrina una operación muy complicada y lo hicieron de una manera espectacular, seria, y en nuestro país, ¿no? Que siempre, por ahí, uno va al exterior y, bueno, se decidió hacer acá la operación y fue espectacular, a Walter Pereira, a su secretaria Andrea, a todos que nos trataron muy bien y, por suerte, mi sobrina está en el CTI ahora, pero con un pronóstico muy bueno y, bueno, los padres están muy contentos y toda la familia estamos muy agradecidos a todas estas personas que hicieron posible esto. Bien, me alegro, Marce, entonces que todo haya salido bien, que se siga recuperando y un abrazo a todo el equipo médico. Entonces, vamos a hablar ahora de la Copa América. Presenta SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana. Bueno, se viene un partido importante para esta noche sin Suárez al final. Sí, sin Suárez y yo creo que Suárez no va a estar ni siquiera el partido que viene. El maestro lo dejó muy claro que los tiempos para el problema que tiene Suárez no dan y no lo van a apurar porque la lógica sería, no necesitamos a Suárez porque es un partido que si no ganamos quedamos afuera de la Copa. Para mí lo que hace el maestro está bárbaro, no lo va a apurar y, bueno, tiene que jugar con otras armas, que ya lo ha hecho en varios partidos en la eliminatoria porque no tenemos que olvidar que empezamos la eliminatoria sin Suárez y nos fue muy bien. Le ganamos a Bolivia en Bolivia, le ganamos a Chile y a Colombia en el Estadio Centenario y así arranca en Uruguay la eliminatoria. Con partidos donde, si querés, se prestaba un poco más el juego para lo que le gusta más a Talavares, ¿no? Cortar los circuitos del otro y de ahí salir. Hoy es un partido para proponer, ese es el gran tema. Sí, pero eso Uruguay nunca propone. Por eso, ese es el gran tema. O sea que no va a proponer. Lo que va a hacer Uruguay, creo yo, por los cambios que está armando el maestro, para mí el Tata va a jugar por izquierda, Arevalo Ríos va a jugar de 5 y Sánchez por derecha y si Gastón Ramírez para mí va a ser el enganche del equipo con Estuani y con Cavani de punta. Lo importante acá es que Estuani pueda jugar de delantero y no se retrase en la cancha, porque si no, se retrasa Cavani, se retrasa Estuani y no tenemos un referente de área. Para mí por ahí pasa que Uruguay pueda tener mayor llegada al arco de Venezuela, que Venezuela le sirve el empate, o sea que no va a salir a arriesgar Venezuela. Uruguay va a salir a arriesgar, pero como nos tiene acostumbrado el maestro, cuidando la mitad de la cancha y viendo a ver si podemos convertir algún gol para que Venezuela se pueda soltar. Un partido que está bravo desde el punto de vista de que no ganar casi que nos deja afuera y tal vez sería el primer gran fracaso de este proceso, quedar afuera en una primera rueda de Copa América, digo, para lo que está acostumbrado Uruguay, ¿no? Sí. Y los rivales que tenía el grupo. Sí, yo le tengo mucha fe al equipo, después puede pasar que quede afuera, pero la verdad que Uruguay nos ha demostrado que en los momentos complicados siempre aparece. Y seguramente, si logramos pasar el partido de hoy, después va a venir Brasil, va a venir Argentina y ahí va a aparecer... Argentina o Chile en cuartos. Y ahí vas a tener a Suárez, vas a tener un equipo con más confianza y por eso hoy es el partido de la Copa, porque yo estoy seguro que si Uruguay pasa hoy, tenemos muchas chances de ser campeones. ¿De ser campeones? De ser campeones. Todo parece indicar que en cuartos de final, perdón, vendría Argentina, ¿no? Sí, tal cual, Argentina, el que venga. Con mes y todo. Lo que pasa hoy, porque fíjate que después el partido que viene es un partido más asexible y ya después viene Suárez. O sea, que tenés el equipo con confianza y le agregás a Suárez como nos pasó en el Mundial. Y como nos pasó en la eliminatoria ahora con Brasil, que levantamos el partido y después ganamos acá en el Tad. El partido es hoy. ¿Cuál es la fortaleza de Venezuela o cuáles son para vos las fortalezas de Venezuela? Para mí lo mejor que tiene es el delantero, Rondón, y después tiene un jugador que juega en Atlético Nacional que se llama Guerra, que es muy inteligente y muy bueno, que es el que habilita a Rondón. Seixas que juega por izquierda, que jugaba hasta el año pasado con Peluso en Santa Fe. Es un jugador interesante, un poco livianito. Yo, para mí, tendríamos que cuidar a Guerra y al delantero, que es lo más fuerte que tiene. Pero también, si uno compara a Uruguay con Venezuela, Uruguay es muchísimo más que Venezuela. Y aparte, no nos olvidemos que somos el que ha ganado más Copa América, y eso lo tiene que sentir el equipo venezolano. El otro día, para mí, el partido contra el México es un partido raro, que el resultado de 3 a 1 no fue el que se tenía que haber dado. Pero se notó lo anímico, ¿no? Uruguay hizo un mal partido, pero es lógico. Aún así, con un mal partido de Uruguay y habiendo quedado con 10 en el primer tiempo, en el segundo tiempo, por ese factor que tiene más que ver con la camiseta, ir a buscar la personalidad de los jugadores, lo fue a buscar, lo empató. Incluso con 10, durante buena parte del segundo tiempo, lo metió dentro del árbol con México. Regalando su defensa, porque Godín por momentos se fue a jugar delantero, y quieras o no, eso te deja estar muy expuesto atrás. Hoy, Uruguay tiene que salir a ganarlo con inteligencia, como siempre nos tiene acostumbrados el maestro. Sí, que Godín vaya arriba, se va a hacer en los últimos días. Por ahí, los cambios ofensivos del maestro lo va a hacer faltando 20, 25 minutos. Igual pone un equipo un poquito más ofensivo. Si Stoani juega de punta y Cavani se mantiene arriba, es un equipo ofensivo. Si Cavani se tira atrás, si Stoani se tira atrás, no tenés un equipo ofensivo. Es el mismo cuadro con cambios de nombres, nada más que el otro día. Con cambios de nombres, con Gastón Ramírez, que va a ser un media punta, no va a ser un carrilero por izquierda. Claro. Que hoy por hoy Uruguay no lo necesita, porque Gastón Silva es un lateral que tiene poca subida. Y como está debutando, tampoco le podés pedir que marque, que suba. Para mí lo que le tenés que pedir es que esté en su zona, que trate de que no lleguen por ese sector y después, los que están de mitad de cancha hacia arriba se encarguen de generar el fútbol. Hasta que por izquierda entonces poca cosa vamos a tener. Yo creo que el Tata va a estar por el lado izquierdo y va a ser el que va a contener esa zona, pero no vas a tener por el otro lado que tenés a Sánchez, que va a ir, va a tirar centros, va a buscar... Pero es por ahí la llave de Uruguay. No, por la llave está por el medio, porque que la pueda agarrar la pelota a Gastón Ramírez y que pueda habilitar a los puntas. Sí, Marcelo, ayer se jugó una segunda fecha del grupo B, Brasil por fin abrió la canilla e hizo siete goles. Haití, que es el bollo de la Copa América. Siete a uno y el otro partido que estuvo interesante al par de ese año, no pudo ver nada, fue el empate 2-2 de Ecuador con Perú. Iba ganando Perú y se lo empató. Iba ganando 2-0 Perú y Ecuador de atrás se lo empata y en ese grupo está parejo el segundo lugar. Brasil va encaminado a clasificar primero y el segundo lugar está un poco más peleado. Sí, la Copa recién empieza la semana que viene para todos los que nos gusta, porque es donde los equipos empiezan a acomodar y empiezan a... La Copa recién empieza la semana que viene, la Copa se le termina un montón esta semana, o sea, digo, ese verso de que la Copa empieza la semana que viene y los que marchan... ¡Uy, qué maldito! ¡Saludos, sí! ¿Qué me dice que lo mío? Estaba guardándose toda la energía para... Ese cuento de que el Mundial empieza en los octavos finales. Y lo que se fue... Primero me dijiste verso y después cuento. Ese verso. Dos cosas. Ese cuento tejerista de que la Copa empieza la semana que viene. Uruguay se puede ir esta semana y te quiero ver a ver cuándo empieza la Copa. Uruguay no se va esta semana, no seas contra. Te quiero decir, Haití se va esta semana y... Y en Puerto Príncipe, ¿qué decimos? ¿A vos te importa que Haití se quede? Yo que soy en Puerto Príncipe, ¿qué decimos? Se acabó la Copa América por el tejerista y empieza la semana que viene. Lo bueno de la Copa empieza la semana que viene. Sí, andate. Vamos a estar la semana que viene. ¿Eh? Vamos a estar en la Copa la semana que viene. Y yo tengo toda la... Para mí Uruguay va a estar... No me digas su esperanza. No, porque usted lo veo que no quiere. Yo lo quiero que esté. Yo lo vi allá porque a usted le gusta hablar lo que se habla afuera. Y usted dice, no, vamos a quedar afuera. Yo quiero que diga lo que... Vamos a quedar afuera. Yo voy a decir, como usted habló, yo voy a decir lo que usted dijo afuera. Usted dijo que tiene que venir esta noche al canal porque después del partido viene Tinelli y después... Y después yo. Y después partido... Y ahí está Tinelli. Y dijo, y encima con Uruguay eliminado. ¿Qué eso dijo? ¡Qué mentiroso! ¡Vos me lo dijiste! No fue Tejera, yo estaba en esa conversación. ¿Cómo que no fue Tejera? Fue Leandro Gómez. Es más, lo está diciendo. Usted dijo que sí. No fue Tejera. Yo no dije nada. Para vos que todas las mañanas me amenazás que vas a hacer algo contra mío porque yo digo cosas tuyas. Es que no se puede hablar afuera porque sobre todo el señor Carsoglio que dice una cosa y después cambia las cosas. ¿Cómo que cambia las cosas? No, no. Bueno, no importa. Lo importante es que Uruguay va a pasar hoy que Sartú está contento porque Haití tiene chances. Y bueno, y... Y mañana veremos. Bien, así que Uruguay sigue en la Copa. Haití se va para Martín. Se le termina la Copa a Martín. Si Uruguay pasa hoy, va por el campeonato. Después del partido vemos Showmatch y después te vemos a vos. Y ahí estoy dormidito. Y mañana venís, ¿eh? Y mañana venís a la tarde. ¿Te podés pedir a Martín? Martín, Figueredo, gente que tiene camas acá. Sí, sí, sí. Aquí está el rincón de los que hemos hecho toda la transición nocturna. Bienvenidos. Ahí estaremos mañana. Bien, bueno. ¿Se terminaron bien? Martín, de acá nos vamos a tomar un chagur juntos. Chagur. Chagur, chagur. Chagur. Colchón de frutas. Qué horror. Bien, ya están esperando. Ya están esperando a Coco y Victoria. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, buen día. Sabor Coco que es muy rico. ¡Ah, es verdad! Me parece que lo que están tomando ustedes no es justamente eso. De igual forma, tenés razón. Vean. Estábamos pegando muy arriba en el rating, chicos. Pueden seguir un ratito más adelante. Bueno, ¿estás un poquito mejor, Coco? Sí. Había una película que se llamaba Lo que resta del día y esto es lo que queda del Coco. Pero bueno, yo creo que con suerte una afeitada me queda y llego al fin de semana. Ven, ahora que dijiste el yogur del Coco, cada vez que dicen Coco me acuerdo de Coco. ¿Te hablan así ahora por la calle, Coco? ¿Cómo? ¿Te hablan así? Sí, me han dicho cada cosa. ¿Tienes tiempo? Después, después. Te tengo un poco de miedo. Sí, no. Tendríamos que hacer el programa a las 11 de la noche. Ahí va. Te regalaste, Coco. Venimos al postpartido con Tejere, chavamos. Sí. Me gusta mucho la combineta que tienen hoy, ¿no? Están con un azul muy particular. La paleta cromática. Qué lindo, ¿no? La paleta de colores está espectacular. Es el color del canal de la emoción. Y esa es la bandera de Holanda, ¿no? Sí, sí, tal cual. Ah, no, porque es marrón al medio. Es marrón, es marrón. Que no, no lo comentes porque no está en esa copa, ¿no? Digo. ¿Quién? ¿Holanda? No, no. Holanda, la Eurocopa, quedamos fuera. Quedamos fuera también. Yo soy hincha de Haití, de Holanda. Menos de Uruguay, yo soy hincha de todo, ¿no? Es fanático del H. Soy holandés, haitiano, y está. Y de Saga Sartú. Y de Saga Sartú. Es Saga Sartú, pero nos gusta llamarlo así, con la unión de apellido y lugar. Bueno, les cuento que hoy nos acompaña nuevamente Paola durante todo el programa, haciendo el aguante. Es la barra brava, Paola, me encanta. Está totalmente descompensada. Virginia Dobrich también va a estar... Ahí estaba. ¿Qué pasó? ¿Te pegaste? Casi rompe toda la cocina. Fui yo ahí, ¿eh? Fui yo en la cocina. Virginia Dobrich va a estar con nosotros, va a estar comentando sobre el tema del baile en el showmatch, en la pista de showmatch. Sí, tal cual, vamos a ver, que tiene toda la experiencia, ¿no? Vamos a estar con Ale Figueredo también. Sí. ¿Qué más? También haciendo, bueno, los preparativos del partido. ¡Chau, chau! ¿Qué más?! ¡Gracias!